Pues contarles que su servidora fue candidata a diputada local por el Distrito 15, y bueno, la imagen que encuentro por acá en portada para mí es sumamente importante porque como mujer afromexicana, ser candidata y ejercer los derechos de votar y ser votada ha sido uno de los privilegios más grandes justo en el proceso electoral pasado, en donde fue sumamente violento y sumamente caótico por el tema de la pandemia, las reuniones y el cabildeo para unas candidaturas, para tener una candidatura fueron de diferente manera, fueron pues con reuniones virtuales, pero también fueron procesos en donde pues existieron también poderosas alianzas estratégicas para que su servidora fuera candidata a diputada local, entonces el contexto se los contaré en el transcurso de las diapositivas. Por favor, la que sigue. Contarles de manera general que el pueblo afromexicano recién fue contado en 2020, hubo una fuerte incidencia política de mujeres afromexicanas, se llevó una audiencia ante la CIDH en Jamaica, en donde compañeras como Beatriz Amaro, Juliana Acevedo y Tere Mujica fueron ante una audiencia temática ante la CIDH en Jamaica y dijeron que realmente el pueblo afromexicano probablemente no iba a ser contado debido a que Inegi decía que el presupuesto no daba para incluir una pregunta más. Entonces, las estadísticas que teníamos eran de la encuesta intercensal de manera informal en 2015 y bueno, solamente con esa metodología y con esas estadísticas fueron que varias instituciones estaban pues diciendo que trabajando política pública, ¿no? Entonces, en 2020 nos llega el censo debido a tantas reuniones estratégicas y demás y también llegó el COVID, no se logró consolidar con éxito la mayoría del censo en algunos estados, hubo demasiadas deficiencias, con todo y eso no hubo una campaña de sensibilización plena de parte del estado en donde nos contaba quiénes somos las personas afromexicanas y con todo y eso y el trabajo desde las organizaciones civiles, comunitarias y de personas que siempre hemos estado como tocando ahí la puerta, el resultado fueron 2 millones 576 mil 213 personas afromexicanas y mujeres afromexicanas 1 millón 297 mil 617 somos mujeres, en donde Guerrero es el estado con mayor presencia de población afromexicanas en todo el país, en 2019 cabe resaltar que se reconoció al pueblo afromexicano en donde se nos dijo que sí existíamos en México y que todos los derechos que tenían las poblaciones indígenas, salvo los que dijera la ley, los teníamos el pueblo afromexicano entonces muchas personas nos inconformamos ahí y dijimos que no era necesario ese reconocimiento nominativo sino que necesitábamos ser sujetas de derecho público. La que sigue por favor, bueno en la foto pasada perdón, fui en 2015 justamente fui candidata a diputada federal por el partido de acción nacional en donde tenía yo 26 años y fue la primera vez que yo logro conseguir una candidatura porque llegó la paridad y porque realmente fue un cabildeo político que se dio bajo las aguas y que yo nunca me enteré y entonces prácticamente me dijeron hay una oportunidad de que seas candidata y yo dije candidata y me dijeron sí porque eres activista, porque esto y lo otro, ¿no? Yo ya estaba en el camino del pueblo afromexicano, del movimiento social, justo ya estaba con la asesoría de Marta Sánchez y pues como ella siempre nos dijo hay que aventarse, ¿no? Y nos aventamos y fui candidata en ese contexto. Y bueno, los derechos electorales del pueblo afromexicano pues como es bien sabido, recientemente se promovieron acciones afirmativas el año, el proceso pasado en Guerrero en donde se hizo una reforma y hubo por ahí diferentes armonizaciones en donde se mandataron acciones afirmativas para el pueblo indígena, entonces como son equiparables nuestros derechos pues también entramos en el pueblo afromexicano, sin embargo no se menciona de manera extensiva que también estamos dentro de esas acciones afirmativas. Entonces el Congreso del Estado mandató a que hubiera distritos indígenas y también se mandató a que hubiera un pueblo afromexicano. Una de las ambiciones que yo tenía al promover las acciones afirmativas con la Defensoría Pública a través del maestro Carlos López, que sin ellos yo no habría seguido la ruta jurídica, fue el tener candidaturas afromexicanas por todos los contextos que ya se habían dado a nivel internacional, en Honduras, en Colombia, en otros diferentes países ya hay candidaturas afrodescendientes, entonces yo quería como que en México existieran también candidaturas afromexicanas, y en ese sentido el IEPC, el Instituto Electoral, tomó como metodología las estadísticas de 2015, en donde en 2015 solamente Coajinicuilapa es el único municipio afromexicano de todo el Estado de Guerrero, entonces pues prácticamente como el proceso electoral inició antes del Censo 2020 o de que el Censo 2020 diera los resultados, pues prácticamente volvimos a quedar en la invisibilidad, entonces esa es como en el ámbito estatal, y en el ámbito nacional se hicieron diferentes también recursos jurídicos en donde se pues mandatan acciones afirmativas para el pueblo afromexicano, así como también para otros grupos vulnerables, entonces ahí ya podemos hablar que de 300 distritos electorales habría que integrar candidaturas de personas afromexicanas con perspectiva de género. La que sigue por favor. Y bueno, la paridad en el Congreso quedó de esta manera, por mayoría relativa son 148 mujeres, 152 hombres, 100 mujeres vía proporcional y 100 hombres, entonces ahí hay una paridad pues que se ha presumido desde las elecciones pasadas, han presumido bastante la paridad, más adelante por favor. Y en tema de acciones afirmativas, el INE nos ha dicho que existen 65 diputaciones de casi 300 o más, 65 diputaciones por acciones afirmativas, 6 personas afromexicanas, en donde yo puedo decir que solamente conozco a una persona afromexicana, que es el maestro Sergio Peñalosa, que fue el que se benefició de esas acciones afirmativas porque él estuvo en la posición número 7 con el partido de Morena, y pues pudo entrar debido a la alta votación, entonces el maestro Sergio Peñalosa es un diputado electo por vía de acciones afirmativas para el pueblo afromexicano, las otras personas no sé quiénes son hasta la fecha, ya no he revisado públicamente quiénes son. La siguiente. Y bueno, ahí quiero, ya voy a, ahora sí que a tocar la llaga de las acciones afirmativas para nosotros. Se presume una paridad, se presume la fuerte participación de las mujeres, y también se han presumido las acciones afirmativas para el pueblo afromexicano, pero para nosotras, para nosotros como pueblo afromexicano, solo ha sido una vez más estereotipar y sobre todo la subrepresentación de nosotras como personas afromexicanas, en este 2021 se dio un contexto súper complicado para el pueblo afromexicano, porque todo mundo tenía cabello rizado y se asumía como persona afromexicana sin conocer el contexto histórico que tenemos como pueblos originarios, ¿no? Entonces, hicimos la denuncia, compañeras de la red, el capítulo México, de la red de mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora, la doctora Gemma Tavares evidenció como una compañera mujer estaba utilizando el cabello rizado como mofa para decir que era afromexicana y para hacer campaña política, ¿no? Entonces, para nosotras como mujeres afromexicanas, el pelo es una reivindicación histórica, ¿no? Es parte de la ancestría y entonces el que la compañera haya tomado parte de nuestra ancestralidad para promover su proyecto político, que nosotras hemos luchado bastante para desestereotipar al tema del cabello rizado, entonces desde ahí estuvimos como haciendo incidencia. La siguiente, por favor. Y bueno, hubo otro compañero en Oaxaca en donde decía que él no compartía que los pueblos afromexicanos tuviéramos acciones afirmativas porque nosotros no veníamos de aquí, de México, que nosotros veníamos de África y hizo videos y en mítines decía que por qué, que él tenía que esclarecer el rumbo de los pueblos originarios. Entonces, también desde ahí, desde cómo el otro asume cuál es nuestra identidad y a qué derechos tenemos nosotras y nosotros, o si deberíamos de tener derechos, el cuestionar si el pueblo afromexicano o las mujeres afromexicanas tenemos derecho a, también se me hace sumamente violento, ¿no? Y otro de los contextos es que, bueno, se dieron las acciones afirmativas y su servidora recibió más de una, tres llamadas. Oye, mi Hanna, ya me enteré que eres una líder afromexicana muy importante. ¿Te gustaría estar, ser candidata plurinominal de tal partido, en la lista de tal a tal? Porque mira, ahora el INE nos mandata justamente a cumplir el requisito. Se hizo también un debate muy fuerte porque existe un chat en donde estamos diferentes personajes del movimiento afromexicano y un compañero pues envió este mensaje que pueden ver aquí, ¿no? Alguien gusta ser candidata a diputada local. Entonces, o sea, el contexto para nosotras y nosotros fue así. Se vino el candado de las acciones afirmativas y todos los partidos políticos obviamente no estaban listos para, no tenían sus cuadros y ni siquiera sabían qué era el pueblo afromexicano y entonces yo creo que buscaban en Google o buscaban de acuerdo a los conversatorios que se dieron el año pasado. Y entonces, pues desde ahí nos googleaban y nos llamaban, ¿no? Y es algo que nosotras y nosotros estuvimos como muy latentes y estuvimos observando todo esto. La siguiente. Y bueno, acá en número algunos de los obstáculos de los cuales como mujer afromexicana me encontré, hablo desde mí y pues a inicios de este mes me reuní con Cristina Solano que ella también fue candidata a diputada local en Baja California y coincidimos en diferentes puntos. Hicimos justo con Marta, hicimos un ejercicio catártico porque Marta también fue precandidata, ella no llegó a ser candidata y entonces desde ahí pudimos consolidar una reflexión. Y la primera es tomar una decisión. El dejar tu activismo, ¿no? El dejar tu activismo para ser candidata, tomar el valor y decir, bueno, me la juego, ¿no? Yo como promotora, como líder de los derechos y de la participación política de la mujer afromexicana me arriesgo. Y bueno, entonces de alguna manera el también que haya espacios y que las compañeras no todas quieran participar en política y que entonces de repente los espacios justamente que se den y por los cuales luchemos no estén ocupados por mujeres que tienen amplia trayectoria política también es como un vacío ahí. No todas nos queremos arriesgar. Entonces esa es una de las, de la decisión fuerte. Ahora lo segundo es, le compartes a la familia y no toda la familia te va a apoyar. El primer círculo que debería apoyarte para ser candidata, para cumplir con las acciones de tu proyecto, pues es la familia. Y muchas veces los hijos es el mismo patriarcado, o el esposo, el compañero, la compañera, y está segura. Y si pierdes, y si esto, y entonces es como la primer barrera con la que te encuentras, bueno, externa, porque la interna siempre está en quién sí te va a apoyar, en quién no te va a apoyar. Y bueno, la negociación política, al menos desde mi caminar, puedo decir que yo fui nominada de la plataforma AUNA, que es una plataforma política de mujeres, para mujeres, y ellas realmente impulsaron liderazgos en donde dijeron, estas compañeras tienen trayectoria política y podemos respaldarlas. Entonces ellas pudieron mapear desde la Ciudad de México con quienes tenía yo que hablar para negociar políticamente. Posteriormente se dio un cabildeo, yo llego primero al PT, entonces el PT hace una negociación y me dicen, no, ¿sabes qué? A mi partido no le toca el distrito, vete para el verde, del verde te regresas al PT, y bueno, se hizo un cabildeo total. Finalmente salgo por la coalición, pero me registro por el verde, y entonces ahí hay también una dinámica de partidos políticos en donde yo nunca comprendí, y se dio la candidatura, se dio la candidatura, el cabildeo no siempre es como se estipula, de que viene la paridad, busquemos y recibamos a las compañeras, siempre tiene que ser un cabildeo político fuerte, siempre es con hombres, siempre tienes que llegar, pues no con tu espada desenvainada, pero sí firme con lo que tú quieres ser, entonces desde ahí también, pues ahora sí que psicológicamente ya viene siendo como un daño, el tema de los partidos políticos lo acabo de comentar, llegas a una candidatura, bueno, llego yo a una candidatura, me registro por el verde, y entonces el verde me dice, ahora el verde te abandera, casi casi es la marca, entonces lo primero que me cuestionaron fue, tú mujer de izquierda, defensora de la interrupción legal del embarazo, de las causas de izquierda, de las causas sociales, ¿estás en el partido verde? ¿Pero por qué? O sea, ya eres como la manchada, y lamentablemente ni siquiera son externos quienes te dicen eso, sino las mismas compañeras feministas, las que ponen el dedo ahí, diciendo, ahora para ese partido, te hubieras ido por el otro, y por el de acá o por el de allá, como si los partidos políticos tuvieran la firme convicción de lo que pregonan en sus estatutos, entonces también ahí es una barrera, porque no todos los partidos políticos tienen conciencia de la interculturalidad, y no todos los partidos políticos tienen la conciencia de género, entonces pues desde ahí también es un obstáculo, y el tema de presupuesto, por supuesto que siempre va a ser un tema difícil de llegar a la política, a ejercer un espacio de toma de decisiones, porque se necesita presupuesto, o sea, desde el principio ya tienes que tener tus ahorros, vender tu casa, tener un crédito, no sé, porque necesitas fotografías de alta resolución, porque necesitas empezar a manejar redes, porque necesitas quien te diseñe tu página de Facebook, tu página, todo, o sea, realmente todo en tiempo electoral cuesta, hasta el agua que le vas a invitar a la persona con la que te vas a reunir, para decirle que traes un proyecto, que quieres que vote por ti, no esté en las comunidades, ya lo que decían era, ahora no trajo poca a la candidata, o sea, realmente la gente, pues ya más adelante les contaré, y tiene mucho que ver también del patriarcado, el machismo, y la misoginia, porque al menos en el contexto en el que me encuentro, en donde fui candidata en un distrito, en tres municipios afromexicanos, Marquel y Acuajinicuilapa, Juchitán, y tres municipios con población indígena, San Luis, Acatlán, Asoyú e Igualapa, radica y está arraigado más bien el patriarcado, el machismo y misoginia, o sea, el que llegaran ver a una mujer pues relativamente joven, el que llegaran a ver a una mujer soltera, porque sí siempre me hacía acompañar de un amigo, y todo el tiempo me lo instauraban como que era mi esposo, o no se vaya a enojar a su esposo, o ay qué bueno, porque está bonita la candidata, vamos a votar por ella, ni siquiera se atrevían como a escuchar las propuestas, entonces, y la misoginia de repente escuchar comentarios vulgares y machistas, en frente de diferentes compañeros hombres, o salir a recorridos, y que ellos pues pararan en la carretera, y a orinar a donde pudieran, a veces pues tú tienes que taparte los ojos, porque pues a ellos no les importa si los ves, entonces tiene mucho que ver también el racismo, el racismo que existe en nuestras comunidades, el racismo interiorizado, también siempre dicen que es mejor votar por una persona que tiene dinero, que ya ha sido un cacique, que ya ha estado en el espacio de tomas de decisiones, que ya lo conocen, y también que es una persona blanca, la gente está acostumbrada a que la gente blanca nos domine, y es bien fuerte mencionarlo, pero cuando uno les empieza a hablar de identidad, de los proyectos que debemos de tener con un enfoque intercultural, es sumamente fuerte que la misma base comunitaria no se dé cuenta que existe un racismo interiorizado, y bueno, la delincuencia organizada, su servidora tuvo llamadas de personas armadas en el transcurso de la campaña electoral, puse, hice una llamada a un instituto electoral, en donde había que hacer la denuncia, y es la fecha en la que no me han dado seguimiento, o sea, a mí, yo ya hubiera muerto, y amanecido, y me hubieran hecho lo que hubiera pasado, y el instituto encargado de vigilar, ¿no?, mi seguridad, hasta la fecha no me ha dado ningún oficio, nada, o sea, realmente la ayuda, o los protocolos que han dicho, que el INE, que los institutos, no han funcionado, no han funcionado, porque sí tuve persecuciones, porque sí tenía que cambiar de carro constantemente, para que no me vieran, no me persiguieran, porque sí tenía que, que no darle mi número de teléfono a cualquiera, pero entonces no se lo das a la gente, y la gente, ¡ay, enchocante! Entonces, sí había como, sí hubo por ahí, este, un asunto de delincuencia organizada, en donde está instaurada, en donde la gente ya sabe cuáles son las candidaturas que están apoyadas, por ese, por ese sector de la población, ¿no? Y eso es a lo que yo llamo la inseguridad electoral, porque, si bien es cierto, yo fui una candidata, que sí recorrió comunidades, comunidades, comunidades lejanas, ¿no? Territorios comunitarios, no había una certeza de, de protegernos de, de, de parte del instituto electoral, Prácticamente, pues, nos dejaron descobijadas, y, un enemigo fuerte también es el abstencionismo, ¿no? La gente está cansada, la gente ya no quiere saber de política, uno llega y toca su puerta, y otra vez lo mismo, ¿qué hora viene esta? Entonces, lo de siempre, vienen a pedir el voto y ya no regresan nunca, ¿no? Entonces, a la gente no le importaba el currículum, a la gente no le, no le importa si tú tienes un activismo por fuera, ¿no? Realmente no, no hubo un respaldo comunitario, ¿no? Y la corrupción y la pobreza, yo le puse pobreza porque nuestros territorios están empobrecidos, somos ricos en recursos naturales, somos ricas en recursos naturales, en, en iniciativas, en territorio, pero han estado empobrecidos, me encontré cabeceras municipales sin agua potable, me encontré comunidades sin drenaje, me encontré muchas, muchas comunidades también lejanas, sin agua potable, gente que, que realmente estaba esperando la lluvia para poder tener agua seguido, y la corrupción y, y lo englobó todo, todo porque hubo mucha compra de voto, o sea, había personas que pagaban hasta 500 pesos porque se fueran a sentar a escucharles, o sea, 500 pesos, por comisaría en San Luis Acatlán se dieron de 50 mil a 100 mil pesos, para que ese comisario se movilizara y pudieran votar por el contrincante, realmente hubo mucho, mucho, mucho dinero de por medio, entonces, algo que, que, que yo le llamo corrupción, porque los institutos electorales saben, lo saben a todas luces y no actúan, entonces, para mí sí fue sumamente, eh, evidenciar y tener noción de todo lo que estaba aconteciendo, y bueno, la pandemia, no, el estar siempre con el cubrebocas, caminar cinco horas con el cubrebocas, con el sol caliente, en veredas, brechas, sí fue sumamente fuerte, y mucha gente se contagió en este proceso electoral, y no se dijo, no lo sé, pero sí hubo mucha gente que, que estuvo contagiada, y que sobre todo a nosotras como candidatas nos exponía, porque, eh, pues llegas a la comunidad y tú tienes tu cubrebocas, tienes que saludar de mano, porque la gente, si no la saludas de mano, pues ancestralmente es, es como te identificas, tienes que quitarte el cubrebocas, entonces muchas veces, ay, ¿y por qué no se quita eso? hubo municipios en los que me dijeron, candidata, no lleves cubrebocas, pero, no dice, porque, este, si tú llevas cubrebocas, era al revés, ellos piensan que tú estás enferma, entonces tienes que ir sin cubrebocas, para que te conozcan, para que veas, entonces, sí fue muy caótico lo de la pandemia, y bueno, también quiero resaltar algo muy claro, muchas compañeras, este, dentro del movimiento social afromexicano, indígena, ¿no? Y era algo que yo platicaba con Marta, antes de, de, de su partido, antes, durante y después de este proceso electoral, porque si ella fue muy cercana a mí, este, yo recuerdo que, cuando tuvimos la primera plática, antes del proceso electoral, le dije, amiga, nosotras vamos a estar en el Congreso, entonces a ella no se le dio, y entonces, algo que hablábamos era, es que las compañeras no fueron solo orallas, como nosotras realmente, nos hicieron el vacío, es decir, ah, este, fulana es candidata, o sea, ni siquiera para dar el like, ni siquiera era para compartir, ni siquiera para celebrar que había una candidatura indígena, con conciencia de identidad, ni siquiera fueron para compartir una candidatura afromexicana, con conciencia de identidad, que el llegar a ser candidata, en ese proceso electoral, había sido complicado, entonces, realmente, eh, sí, sí, yo no lo puse ahí, pero sí lo, sí lo quería mencionar, y no lo dejaré de mencionar, porque de repente, nosotras todas luchamos por la participación política de las mujeres indígenas y afromexicanas, y cuando llegamos a esos espacios, ni siquiera somos para recompartir, retuitear, o por lo menos mandar un mensaje emocionalmente, hermana, yo no voto en tu estado, tu país, pero este, el apoyo emocional, vamos, la contención que necesitamos de las mujeres empoderadas, no se tuvo, al menos yo, yo no la tuve, entonces, yo, eh, yo sí recompartía, como todo lo de las compañeras de los partidos políticos, más las de a una, ¿no? aunque eran en MS en México, en Chihuahua, eran de Morena, en Oaxaca, no sé, pero yo las recompartía, porque sentía que, que había que visibilizar, y celebrar que había candidaturas con conciencia de género, con conciencia de identidad, y yo sí hago una crítica muy fuerte, que para la próxima, todas y cada una de las compañeras que hablen de participación política, no sea un discurso hueco, sino sea un discurso que se sostenga en los hechos, porque estar en una elección es sumamente complicado. La que sigue. Y bueno, yo le llamo, eh, paridad intercultural, porque si bien es cierto, hay muchas compañeras, si cuando llega la paridad al Congreso, no todas tienen conciencia de género, entonces, menos van a tener la paridad intercultural, entonces, yo lo, yo lo planteo, sé que es un concepto en construcción, pero es necesaria que exista, es necesario que exista, una amplia representación de nosotras, las mujeres indígenas, de las mujeres afromexicanas, en los espacios de toma de decisiones, no nada más en los procesos electorales, sino en los consejos consultivos, sino también en los consejos, en donde se tomen decisiones para la política pública, sino en toda la gama de la institucionalidad, en los órganos electorales, porque también desde ahí, nosotros debemos tener voz y voto, debe de haber una consejera electoral, de pueblos originales, ya sea del pueblo indígena, del pueblo afromexicano, porque desde adentro, tienen que pugnar por nuestros derechos electorales. La siguiente. Y bueno, estuvo buena la crítica y demás, pero hay rutas a seguir, y para mí, una ruta sería esta, la sensibilización y capacitación, a órganos electorales, con perspectiva intercultural y de género, que muchas de las veces recientemente están con lo de género, pero les falta mucho con el tema de la interculturalidad, e incluso también a los partidos políticos, y a quienes son los órganos encargados de asignar las candidaturas, no esperemos a que nos llegue el siguiente proceso, vamos a ver de dónde sacamos una afromexicana, no, ellos deben de formar sus cuadros, entre sus mismos afiliados, cuadros con un enfoque intercultural, y sobre todo asignar presupuesto para priorizar a los pueblos indígenas, y al pueblo afromexicano, en los órganos electorales, así como se le asignó en tema de género, a los partidos políticos, que ellos tenían que un 3% darle a las mujeres, o a quienes hacen sensibilización con el tema de género, y la participación política de mujeres, así mismo se tiene que mandatar que se asigne un presupuesto a los pueblos indígenas y afromexicanos, y bueno, más allá de que existan acciones afirmativas, se tiene que legislar para que ya sea ley, que tengamos nosotras cuotas con representatividad en tema electoral, entonces de mi parte sería todo, parece que por ahí hay algunas preguntas, y que me gustaría conversar con ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias Mijane, sin duda pues una experiencia muy fuerte la que tuviste, pero que estoy segura que estabas muy interesada en poder vivirla, y poder llegar a estas conclusiones, siempre lo hemos dicho desde el inicio, sabemos que hay terminología, sabemos que hay algunas leyes, que ya están vigentes, pero bueno, ¿qué toca seguir haciendo para poder fortalecerlas? Porque digo, también es una labor que, a bien varias personas, pues han construido, a lo largo de muchos años, y la lucha también de algunas otras líderes, y otras participantes, que han podido ir construyendo de a poco este andar, y que se agradece también de alguna manera, el que hayan, hoy podamos ver a lo mejor una ley de paridad de género, una ley en contra, que castigue la violencia política contra las mujeres en razón de género, pero que, bueno, pues a través de voces como la tuya, pues reconocemos que también hay muchos retos de cara a esos procesos, y que bueno, también entender que siempre va a haber otras formas de poder organizarse, ¿no? Políticamente, y que bueno, pues aprender de estos procesos siempre va a ser lo interesante. Como bien decías, hay varias participaciones acá, veo un par de manos, si me lo permiten, quedó pendiente la del compañero Javier Espinosa, si gusta tomar la palabra. Sí, ya en ese momento, me espero a que venga otra vez. Adelante, adelante. Bueno, gracias. No sé si, primero felicitar a las dos compañeras, esta última de mi Jane, que son experiencias vividas, muy concretas, recientemente hace unas semanas, que se retoma mucha experiencia de ahí, que ojalá todos podamos asumirlas. Entonces, de lo que quería preguntar la exposición anterior, a esta voy a enfrentar los siguientes puntos que me gustaría escuchar, las opiniones de las dos ponentes. Uno. Me parece que también una de las conclusiones de las dos, aunque no dichas, no les escuché, pero creo que las dijeron, es que sí necesitamos todas y todo, todos los mexicanos, fortalecer el sistema de partidos en el país. No podemos tener un sistema de partidos tan débil como lo tenemos ahora, donde la toma de decisiones se concentran en unas cuantas manos. No se colectiviza la toma de decisiones importantes en el país. Me parece que una de las conclusiones que escuché, no dichas, pero creo que se quiso decir, es que sí necesitamos que la participación de las mujeres, y de las indígenas, de las afromexicanas, es en vías de fortalecer el sistema de partidos. Ayer quería comentar el tema de que una, una de muchas maneras de este asunto, tiene que ver con que todos nos involucremos políticamente en las elecciones nacionales. Ya están militando dentro de los partidos, o participando como aliados, como en los procesos electorales, como coaligados, con banderas, con propuestas, con candidatos. Estas dos maneras, hay muchas más, muchas otras más, pero creo que son las más importantes, en donde los que estamos en este tema, por la defensa de muchas banderas, entre ellas, la defensa de las prerrogativas para mujeres indígenas, afromexicanas, pero también para, en general, todas las mujeres, todos los derechos. Me parece que sí requerimos, o bien, militar dentro de un partido político, asumir plenamente un compromiso político dentro de un partido, o bien, generar la condición de que cuando haya elecciones locales o federales, colectivos pudieran tener las alianzas pertinentes con los partidos, para que las banderas, las candidaturas, y en general, toda la agenda que estamos nosotros luchando, sean retomadas por esos acuerdos electorales que estén con los partidos. Son dos de las diversas maneras que creo se pueden hacer, que escuché, insisto, aunque no se dijo, pero creo que sí requerimos construir por ahí. No estar alejados de los partidos, hay que involucrarse. Bueno, señores y señores, los seguimos invitando para que vengan a comer con nosotros. Tenemos ya listos los ricos pollos rostizados y los pollos asados. Ya están listos, ya están preparados para que te los lleves a casa, o para que vengan a comer con nosotros. Aprovecha las promociones, escúchalas. ¿El paquete familiar es un pollos rostizado? ¿Es una invitación a nosotros o qué? Segundo punto, que me gustaría escuchar la opinión de ustedes. El proceso electoral de 2018 ha sido el proceso más violento en toda la historia del país, incluidos los procesos electorales de 1910. 2018 fue el más violento, con más asesinatos, más secuestros, más heridos, más golpeados en el proceso electoral. Sin embargo, el 2021, este que acabamos de vivir, también se acercó mucho en términos de la violencia. Quisiera escuchar la opinión sobre dos ejemplos de muchos que hubo. Uno, casi en vivo, en un acto público, en una plaza pública, transmitiendo en vivo, asesinan a una candidata de MC hacia la luz pública, viendo todos ese asunto. segundo ejemplo. conocimos a través de los medios que la candidata en el municipio de Valle de Bravo, en el Estado de México, fue secuestrada por la delincuencia organizada, y los delincuentes, lo que le dijeron fuera que no hiciera campaña porque tenían la instrucción de los dirigentes de Morena para bajar a la candidata. Si hacía campaña, corría el riesgo de ser secuestrado a sus hijos o asesinar a ella. Estas dos cosas no han pasado todavía a mayores. Los pongo como ejemplo porque son cosas que vivimos hace unas semanas por el tema candente que hay con la violencia, con la violencia, con la delincuencia organizada y con la violencia política por los intereses políticos de los actores políticos. Hay, de lo que yo viví, en Sinaloa y Michoacán, efectivamente, lo que se ha denunciado es muy cierto, la delincuencia organizada secuestró a Casillas, secuestró a candidatos, impidió el proceso electoral y esto no ha resaltado todavía para ver qué se puede hacer para impedir que los mexicanos que quieren participar políticamente no se encuentren con esto que Michane acaba de decir, uno de los elementos que bloquean la participación en la delincuencia organizada, que eso existe, o sea, ese no es un problema, sino cómo evitar que intervengan y que nosotros estemos impedidos en participar políticamente. La tercera pregunta quisiera, además de saludar a Michane porque tuve la fortuna solamente de conocer la cabecera municipal de Cuaji en 1996, creo, o 93, creo que ni nací ahí todavía y tuve unas ganas enormes de conocer, no conocí el municipio más que la plaza pública, tiene muchas ganas de conocer a Nicolás y las cohenes alrededor porque conocí Cuajín y Culapa por el libro de Aguirre Beltrán, el clásico libro, el primer estudio sobre la descendencia afromexicana, el otro estudio es lo que tiene que ver con Yanga, en Veracruz, que también es un pueblo histórico, el nombre de los primeros revolucionarios en México, con Yanga, eso me da mucho gusto que Michane sea de Cuajín y Culapa, quiero conocer bien Cuajín y Culapa, es la cuna pues de, o una de las cunas de una de las culturas más importantes que hemos asumido. Bueno, de la experiencia que dijo Michane, quiero plantear lo siguiente, las acciones afirmativas efectivamente son cosas provisionales, porque necesitamos aspirar a que tengamos acciones afirmativas con la esperanza que no existan, requerimos que los derechos sean todos establecidos para que no haya acciones afirmativas, sino que no sea una necesidad política del asunto de la representación indígena, afromexicana, de mujeres, pero también de la comunidad LGTB, ¿no? Que no, eso no está legislado, pero también de los sectores mineros que necesitamos tener representación, o los migrantes que no está legislado, pero solamente dos o tres partidos tienen una afirmativa por la representación migrante, en fin. Y yo quiero escuchar la opinión de ellas en este sentido, por el tema de que las acciones afirmativas debieran ser provisionales en tanto que no logremos que la lucha histórica de los mexicanos esté plenamente puesta allí. Concluyo con esta cuestión que quiero saber la opinión de ambas ponentes de que no estaría bien, pregunto, prepararnos, preparar las suficientes propuestas de reformas políticas, electorales, legales, para los siguientes, sí, procesos electorales, pero también los siguientes procesos de participación comunitaria. Es decir, no esperar una legislación, preparar nuestras propuestas legislativas y luchar para que esas propuestas que nosotros preparamos sean aprobadas en los congresos correspondientes. Si son federales en el Congreso de la Unión, son locales en cada estado, en cada legislatura, pero tener nosotros, además de las banderas, además de nuestras causas, propuestas legislativas, ¿no? No estaría bien preparar esa actividad, ¿no? Y lo otro, los partidos políticos, este, pues si uno se extraña de que una candidata mujer con esas causas, la bandera el verde, sí, la verdad es muy extraño, como las compañeras que conocí que abanderó el PES, el PES que no solamente es contrario a las causas de las mujeres, ¿no? Públicamente lo ha dicho, está en sus documentos básicos, es contrario a eso, y hay mujeres que están ahí. Finalmente, el tema de una, de una legislación, de un acuerdo que está en el INE que no se ha comentado, no sé, me dice la razón por qué no se comentó, la famosa 3 de 3, es decir, lo que aprobó el INE hace un año, allá por agosto, septiembre, para que cada candidato estuviera obligatoriamente en tres elementos, el primero más importante es no ser acusado por violencia política en razón de gente, cosa que en las siguientes semanas lo incumple el candidato de Guerrero Félix Salgado Macedonia, que si, a pesar de no cumplir con esa normatividad, se impuso como candidato y generó toda una cuestión muy complicada porque a mí me extraño mucho que muchas mujeres con las banderas, con las causas, apoyaran a un personaje de esa naturaleza, ¿no? Entonces, creo que nos hace alta mucho procesar, no pelearnos por las figuras como en el caso de Félix, extrañamente hubo mujeres que defendieron un personaje de esa ralea por encima de las causas, por encima de las banderas que tenemos. Sí, quisiera escuchar esa opinión y agradecerles mucho, abrazarlas a todas y espero que sigamos encontrándonos en estos cursos. Muchas gracias. Gracias, Javier. Creo que vamos a tener que esperar con la respuesta de Elizabeth de Olvera porque ella se tuvo que retirar, pero sí podemos contar al menos con la respuesta. No sé si todas están dirigidas a Mijane, pero bueno, las que ella quiera responder, adelante Mijane. Gracias. Creo que por ahí ahorita quería participar si quieres todas las preguntas y al final hago las reflexiones. De acuerdo. Adelante, Connie, por favor. Sí, permíteme un segundo. Bueno, creo que me escuchan, sí. Sí, adelante. Ok. Sí, varias cuestiones. Una de ellas es la cuestión de yo estuve en el proceso de un censo de población del INEGI el año pasado. Estuve trabajando con ellos la cuestión de evaluación de las estadísticas y luego, bueno, por cuestiones de las mismas necesidades tuve que hacerme cargo de varios grupos de encuestadores y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue obviamente pues también tuve una cierta capacitación y dentro del cuestionario esta pregunta que se hizo en relación a los pueblos afromexicanos. Si usted cree que tiene orígenes afromexicanos y pues bueno, ya varios compañeros iban y me decían el compañero no está haciendo las preguntas porque dice que para qué que la gente pues lo voltea a ver feado así medio indignados porque o sea porque me pregunta eso, o sea, cómo me ve, no, o sea, una situación pues bastante desagradable. Tuve que acompañar a varios para, o sea, de estos que se negaban a hacer la pregunta porque era obviamente dentro de su capacitación algo que tenían que preguntar a cómo diera lugar y no lo estaban haciendo. Entonces, pues los acompañé y pues bueno, ciertamente para mí fue una sorpresa real esto de que no, o sea, la gente cuando se le preguntaba porque incluso insistí con estas personas que tenían que hacer la pregunta, ¿no? Y ciertamente ellos se asoraban cuando se les hacía la pregunta y así como perdón, o sea, como si se la estuviera ofendiendo, ¿no? Y ya me parece que sí, por primera vez que se inscribió en la encuesta nacional esta pregunta que me pareció muy importante de usted tiene orígenes afro mexicanos, pero me parece que sí estuvo muy coja la situación porque no hubo una referencia en los medios por parte del INE de ahora te van a hacer esta pregunta y vaya ubicar esta cuestión a nivel tenemos población etcétera, ¿no? Y bueno, de ahí esta sorpresa de la gente pero además la más sorpresa fue para mí saber cómo reaccionaban ante la pregunta, ¿no? Pero me pareció que, bueno, fue importante y ahorita mi jane ya lo planteaba el hecho de decir que pues ya están inscritos esta pregunta y que además se ponían que decían que no tenían dinero para hacerlo pues bueno, ya fue un logro bastante importante y bueno, por primera vez quedará como históricamente esta pregunta dentro de la encuesta, y eso me parece muy importante cuanto a la cuestión de la violencia ciertamente es muy preocupante porque ellas como participantes pues primero sin recursos es que la cuestión de los recursos es fundamental y la otra es como pues ciertamente la en estos lugares en donde tuvo ella que ir a diferentes municipios poblados comunidades pues a veces tienen que pasar por caminos de terracería y bueno, ahí están totalmente expuestos a que incluso o sea los embosquen y que los ataquen y etcétera ¿no? A mí me tocó también o sea en algún tipo de algunas elecciones caminar por estos lugares y ya llegar pues en el día de las elecciones y pues sí, o sea toda la gente votaba por el que estaba antes que era el único partido había algo de oposición pero llegaban gentes armadas ¿no? o sea que no decían nada ni siquiera hablaban ¿no? pero llegaban a checar o sea qué pasaba con la gente ¿no? si estaban votando ¿no? entonces a mí eso me fue una experiencia pues muy difícil y pienso mucho en todas estas situaciones y en este caso con ella ¿no? que tuvo que ir a todas estas poblaciones y pues realmente ahí ok dice ella las instituciones no del INE no hicieron nada ¿no? pero lo que pasa es que también yo me pregunto en estos lugares que están tan alejados tan apartados o sea tan lejos pues de las poblaciones en esos caminos tan pedregosos tan aislados pues ¿cómo? ¿no? y pues bueno no sé si están muy expuestos y la verdad es que también mi jane toda mi antiración por cómo has enfrentado todo esto y ciertamente ya mi compañero Javier decía sí debe de existir esta legislación en cuanto a la paridad pero también a la interculturalidad pero pues esto es probable que lleve mucho tiempo y en ese sentido necesitamos pues empezar a trabajar desde ya tú que tuviste esta experiencia y empujar y empujar o sea la organización tus comunidades en las que tú tuviste la posibilidad de ir o sea seguir tratando de manejar esta cuestión eso sería todo lo que quisiera comentarles y pues una felicitación mi jane por esa real participación que tuviste y todo este abordaje y toda esta cultura que tienes sobre todo pues de defender a tus raíces les comento este sábado yo voy a tener en entrevista dentro de Yolanda 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 Camacho como mujer afromexicana dentro del marco del 25 de julio y entonces pues espero que algunos tengan la posibilidad de conectarse por la aplicación de en esa radio en el 97.3 de FM a las 12 del día Gracias Gracias Connie si gustas dejarlo en el chat también para que puedan ver las compañeras y los compañeros que estamos ahí y con mucho gusto se lo compartimos a mi jane también tengo un par de preguntas gracias Connie tengo un par de preguntas aquí en el chat bueno una es una participación en general también dice Mushi tengo una pregunta ¿cuál es la manera legal que te fundamenta para para poder hacer uso de tu acción afirmativa porque creo que todo México en general está viviendo este tipo de agresiones pero creo el saber que hacen las demás te ayuda a saber resolver lo que vives como indígena o afro y también tenemos la participación de Esperanza Rascón de la voladora radio dice buen día creo que el sistema de partidos como proceso para elegir autoridades en los tres niveles de gobierno ya es inoperante se les toma como lianas para escalar puestos de poder donde está su declaración de principios sus programas de gobierno la capacitación política para sus militantes etcétera creo que será necesario explorar caminos nuevos basados en nuestras propias experiencias tradicionales de organización y representación es importante conservar la memoria muchos de los temas y las acciones que ya se practican y son reconocidas están plasmadas en los acuerdos de San Andrés en el tema de derechos y cultura indígena son las participaciones que tengo de este lado en el chat mi Jane ok bueno pues primero un saludo a Javier es bienvenido cuando guste todas todos todos son bienvenidos a Cuajinicuilapa son unas personas muy solidarias es mentira que está inseguro Guerrero todo está inseguro México todo está inseguro pero la gente que llega a Cuajinicuilapa y por lo menos menciona tal vez alguien que estamos trabajando comunitariamente pues ya los arropamos todos son primos tíos entonces son bienvenidas bienvenidos bienvenides entonces en ese sentido esta última diapositiva pues muestro la diferente las diferentes etapas y territorios que recorrí en esta campaña y hablando de los partidos políticos tiene mucha razón yo creería que la sociedad civil debería de tener el compromiso participativo en temas de política electoral porque entonces al abstenernos y al quitarnos de esa ruta dejamos que los mismos estén llegando a esos espacios y si no los mismos los hijos algo que fue criticado en el tema de Evelyn fue muy fuerte sin embargo el actual gobernador puso de candidato a su hijo a diputado local quien ganó en Acapulco Ricardo Astudillo es diputado electo y así sucesivamente el poder se va pasando de generación en generación y entonces quienes estamos luchando desde abajo por una agenda colectiva pues nos quedamos solo viendo cómo ellos van creciendo económica y políticamente pero si siempre están los mismos en los espacios de toma de decisiones dentro de la asignatura a una candidatura pues solamente nos estamos haciendo un lado para que ellos mismos estén gobernando yo sí creo que tenemos que ser una sociedad más crítica y participativa en ese sentido de los partidos políticos y yo no sé si nos alcance crear un partido político porque en Guerrero ya se ha hecho y los ejercicios no nos ha ido nada bien yo sí creo que hay que renovar hay que renovar esta parte de los partidos políticos y hay que ir haciendo una limpieza yo creo que el siguiente proceso electoral va a ser un ejercicio muy importante porque la gente ya no quiere ver a los mismos si votó por los mismos en esta ocasión yo no creo que vuelva a votar por los mismos en la que viene porque Morena tuvo un descontento al menos lo hablaron y lo decían la gente está un poco sí arrepentida en cierto sentido pero también un alto número como bien lo decían al que Evelyn pues ganó realmente a mí el tema yo nunca quise hablar de manera extensiva el tema de Félix a mí me deja con un muy mal sabor de boca el partido que ahora representa la segunda izquierda de México porque yo no concibo que el nepotismo y todo lo que existe en la participación política de nosotras o en todo el país se haya visto reflejado en una candidatura como la de la gobernadora electa que si bien es cierto ya ganó y hay que articular esfuerzos pero es todo lo que sucede en México o sea la hija de los grupos políticos que la están apoyando y así sucesivamente yo creo que la izquierda social no está en un partido político pero si nosotros los que somos de izquierda tenemos que ir renovando sus cuadros políticos entonces ¿cómo hacer para que las acciones afirmativas se conviertan en una legislación? yo creería que a través de la ruta jurídica yo seguiré la ruta jurídica con la defensoría pública que es quien me ha abierto las puertas de manera legal vayamos que los abogados han estado muy al pendiente de lo que yo quiero iniciar como un proceso jurídico yo seguiré buscando la participación política efectiva mediante juicio en los tribunales y donde tenga que ser hasta que pues la suprema corte o a quien le toque mandatar que nosotros tengamos nuestras diputaciones afromexicanas bien con conciencia de identidad hasta entonces y eso me lleva a la siguiente respuesta ¿cómo nosotras gozamos con las acciones afirmativas? era algo que se me pasaba ¿no? su servidora estuvo de candidata en un distrito indígena por lo que ya comenté ¿no? las estadísticas no lo nombraron afromexicano sin embargo para acreditarme como una mujer afromexicana yo presenté acta de nacimiento y todos los los documentos de primera mano CURP, INE y demás pero aunado a eso yo tuve que instaurar o entregar mi currículum completo pero mayor a eso había que entregar una constancia firmada por una autoridad comunitaria en donde dijera textualmente que yo he promovido los derechos del pueblo indígena y del pueblo afromexicano porque como el distrito era indígena había que meterle la palabra indígena ahí entonces me dediqué a buscar constancias con los comisarios y comisariados de municipios indígenas y afromexicanos y fue así que se certificó la autoascripción como mujer afromexicana sin embargo mis contendientes y el que ganó es una persona blanca que ha sido diputado presidente diputado y bueno solo él va y viene fue registrado por el partido morena y él es este mágicamente indígena entonces ¿qué se hizo? que la Secretaría de Asuntos Indígenas que el mismo INPI y que los mismos comisarios vendieron esas constancias ¿para qué? para darle la autoascripción como miembro de un pueblo originario y es por ello que hay seis personas afromexicanas en acciones afirmativas es por ello que hay muchas personas con acciones afirmativas del pueblo indígena algo que le pasó a Rosy Castro justo fue que le quitaron una candidatura afromexicana por su representación de otra persona que no era del pueblo originario lo mismo le pasó a Felicita Solano que ella quería ser una candidata plurinominal por las acciones afirmativas indígenas cuando le metieron a otra persona y subrepresentando y ponderando los amarres políticos de partidos entonces dejando afuera Felicita Solano que quienes no la conocen es una mujer que fue comandante de la CRAG en la montaña alta de Guerrero y que ha sido una activa ha sido una activista política de todos los derechos de las mujeres indígenas entonces desde ahí yo sigo como en la misma postura que un documento no te certifica para que tú seas indígena afromexicana yo soy de la idea de que el territorio tiene que nombrarte y más bien como lo mencionaba la última compañera la asamblea es la que tiene que nombrarte si la asamblea está de acuerdo yo creo que el próximo ejercicio si mi jane se quiere lanzar de candidata de lo que sea tiene que convocar a la asamblea de comisarios y decirles oigan ustedes ven bien esto se levanta un acta y órale ella va como candidata que es algo que se está proponiendo en la iniciativa de reforma del capítulo de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos la libre determinación entonces de alguna manera son como las rutas que hay que seguir que hay que seguir fortaleciéndonos yo creo que los medios de comunicación son unos aliados sumamente importantes en donde yo siempre pues tengo que decirlo lamentablemente le han dado espacio a los expertos a los académicos que han estudiado al pueblo afromexicano al pueblo indígena más bien pero a nosotras las personas afromexicanas no nos dan el espacio del habla no nos dan la escucha y entonces de repente vino el COVID y sí mucha gente volteó a ver y dijeron ah pero es que allá más máxime con lo de George Floyd no hay un hay un movimiento afromexicano en México guau cuando llevamos añísimos tratando de que de que visibilicen el feminicidio de Tomás a una niña que violaron sexualmente y posteriormente la mataron una niña de ocho años aquí en San Nicolás no o sea que hemos tratado de visibilizar feminicidios en razón de género por cuestiones políticas de mujeres negras entonces cuando vino el censo o sea en lo absoluto ni los medios de comunicación nos dieron cobertura entonces yo sí creo que los medios deberían ser unos aliados estratégicos para para nosotras para nosotros los pueblos originarios y sobre todo para las mujeres porque hay que decirlo luchamos nosotras las mujeres indígenas nosotras en nuestro caso las mujeres afromexicanas y ustedes pueden googlearlo nosotras estamos luchando y quienes se quedan con los espacios son los hombres hay una subsecretaría del pueblo afromexicano en guerrero y ha sido ocupada por dos hombres en el sexenio pasado y en este hay un centro coordinador en el INPI el primero y es ocupado por un hombre hay una diputación federal de acciones afirmativas y quien se la queda otra vez un hombre entonces donde estamos nosotras donde está nuestra representación como mujeres afromexicanas ustedes buscan en redes sociales MUAFRO la red las afrocaracolas la misma Yolanda Camacho AMCO hay muchísimas organizaciones de mujeres afromexicanas y quienes de nosotras están en esos espacios entonces hagamos esa reflexión y colaboremos y trabajemos de manera pues colectiva muchas gracias Muchas gracias Mijane sin duda todo un aprendizaje poder conocer esta experiencia y sobre todo compartirla con quienes hoy nos acompañan esperamos que se vayan sumando más personas al chat nacional y a este proyecto pues para difundir todas estas opiniones ahora estoy compartiendo unas fotografías que Mijane incluyó en su presentación y que bueno pues retrata un poco de la labor que ella estuvo realizando durante esta candidatura y que seguramente vas a continuar independientemente de que no se haya logrado este cargo público sin embargo yo no dudo en que vas a continuar con ese activismo que caracteriza mucho de tu trabajo Pues yo les agradezco mucho el poder habernos acompañado Geraldine solamente quiero hacer la propuesta mi espacio en esa radio que bueno no está por demás algo para desechar porque nosotros tenemos una población en Ciudad de Zahualcóyotl de un millón trescientas mil personas de población calculamos que llegamos a setecientas mil personas de potencial de nuestra radio de audiencia y en ese sentido mi Jane tienes abierto mi espacio para poder hablar todas las veces que quieras hacemos trabajo hacemos programa ya sea en vivo o grabado dada la situación ahorita de pandemia y bueno y a todas las demás o sea que quieran también está abierto en esa radio en el programa de aquí y de allá eso era solamente lo que quería decir para eso estamos las radios comunitarias para abrir para hacer lo que no hizo el INEGI en el periodo pasado de dar a conocer esta por qué de esta pregunta gracias gracias a ti Connie estamos viendo ahí Esperanza Rascón de la voladora radio también gracias por acompañarnos Esperanza en un ratito más les voy a compartir un link en el cual como saben estamos documentando cada una de estas participaciones varias de estas las estamos traduciendo a programas radiofónicos o cápsulas informativas en las cuales bueno pues nos gustaría refrendar ¿no? y aprovechar estas estas conversaciones que tenemos con las expertas y bueno también nos gustaría compartirles ese formato para saber quiénes y en qué espacios podemos programar estas cápsulas que hemos preparado para ustedes les voy a compartir el formato por ahí en el chat nacional en unos minutos es un formato muy pequeñito de tres preguntas en las cuales les preguntamos cuál es la radio en qué programas o en qué espacio de su barra programática podrían estarlos colocando y en qué horarios ¿no? únicamente para saber que podemos reforzar este este apoyo ¿no? esta campaña de difusión sobre los derechos políticos y electorales de las mujeres indígenas y afromexicanas y por supuesto también ya estamos por habilitar el repositorio en el cual no solamente va a haber producciones desde este lado sino que también estamos muy interesadas en poder saber cuáles son las producciones que ustedes ya están generando o ya generaron y que bueno pues vamos a estar ahí compartiendo entre todas y todos Mijane me piden algún correo algún contacto en el cual puedan estar en comunicación contigo sí lo escribo allá y yo sí quisiera estar en el chat nacional claro muchas gracias pues un privilegio poder tenerte y que nos acompañes en el chat nacional Mijane este esperanza adelante nada más para hacer la la puntualización de este país multiclimático también ¿no? que veo a Mijane aquí muy en Cuajiniquilapa muy rico y yo totalmente como esquimal desde las montañas acá de el Istasigual y el Popocatépetl que el frío está bastante bastante rico es todo gracias adiós gracias a ti Esperanza por podernos acompañar pues de mi parte es todo les reitero mi agradecimiento a nombre de la sandía digital de la voladora radio de ojo de agua comunicación y por supuesto de la unidad de igualdad de género y no discriminación del INE varias de las compañeras nos acompañan por acá y que bueno pues es es fructífero ¿no? poder escuchar estas voces para todas y todos los que estamos participando en este proyecto les pido que nos mantengamos al tanto del chat vamos a estarles ahí compartiendo más material y también les vamos a estar pidiendo que nos compartan el suyo para alimentar este repositorio y también esperamos que para finales de septiembre principios de octubre tener una tercera sesión de conversaciones con otras cuatro voces de las compañeras expertas en el tema y comentarles que vamos a buscar ver con la compañera Zenaida Pérez que ayer nos iba a acompañar pero por cuestiones de salud ya no se pudo de la compañera reprogramarla en todo caso para la próxima semana y pues nada les estaremos lanzando la invitación oportunamente ¿vale? pues les mando un abrazo que tengan un excelente fin de semana y seguimos al habla